¡Gracias! 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 5, 6, 7 6, 6, 6, 6, 6, ok Lantern puede hacer un buen trabajo Con el buen este Con el buen Azumarill Así que no me preocupo Este es el problema, venga mi hermanito Tú que verga desde aquí, bienvenido Miguel Tenorio Ánimo contra el agua, bátenla, muchas gracias hermanito ¡Gracias! Hola rata, hola Serge, ¿cómo estás mi perro? ¿Cómo estás mi Charlie? ¡Ah cabrón! Farmeó muchísimo, güey Ok, ok, ok Ve, 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 ve Pinche suerte, güey Y el ataque quiero las tiras, maldito, güey ¡Ah! La verdad, si se escuda Me la puede complicar, eh, loco Bien, 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 no, no, escudo, excelente Hay que bajarle el ataque Una vez nada más, crack Ay, del maro, bienvenido mi hermano Muy buenas noches, mi croc Solo una vez Es XL esa madre, güey, uno Medicham, atrás posiblemente Este es el equipo Medicham, es el equipo ratón O Bastidon, güey Este es el equipo rata Ya, güey, ya salte Puros XL Excelente Tú farmeate, mi amor Tú farmeate, bebé Farmeate, perro Farmeate Y mi básico Medicham, atrás Sí, es Medicham, atrás Yo también lo siento Caratón, excelente Uno Dos Date, güey, date, date, date No voy a escudar nada, hermano Y acá me lo voy a llevar a puro Para, puro básico, casi Excelente Uno Dos Tres Uh, faltaría, loco Estamos bien Estamos relativamente bien No se va a escudar Me da, cagó Uh, pero Nido Quinn Está, está, está tocado, hermano Bastidon es para tú Bastidon es para punto Doble P Por cierto Ya llegué Bienvenido, mano Confirmo contigo, mi bro Aunque se no Se le entre A escudir Yo me voy a escudir Triple si es necesario, güey Ah, ¿por qué hizo eso? No entiendo No entiendo yo tampoco, Brian La regó No debió haber escudado Bien Y aquí Me lo voy a farmear Date, 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 mi be Date, baby Andale, perro Solo te voy a farmear Y aquí Él va a tirar un ataque Y se va a llevar su rico trueno Su rayo, papi Su rayo Mira qué rayo Tan lindo, perro Y aquí ¡Andy el venido! Me dieron counter No, creo que fue el lead, bro ¿Qué fue al principio? Era 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 lead, ¿no? Era lead Empezamos bien, empezamos bien, mi bebé Por Rata Por andarlo usando XL Rata, bebé ¿Cómo estás, mi bebé? Bienvenido Sandy Dragonair Ya vi que aquí lo pierdo Ya vimos que aquí lo perdemos Azumarill Azumarill Sí Pues era neutro, eh, güey Venga Acá lo perdemos Venga Azumarill Va, gracias, mi bebé Chin Posiblemente acá perdemos, güey Porque Trae counter allá atrás, güey Venga Venga, venga Voy a intentar hacer otra cosa, güey Excelente, excelente Buen cambio Buenísimo Azumarill Gracias, mi hermanito La rea, rea, rea Mi charlie Dile que me gusta Me de mierda que vi acá Suterramite Por favor Dos Tres Cuatro Cinco Seis Excelente Ah, por favor Charly Haz tu trámite Verria Niante Que ya manda los counter Jejeje Excelente Que se dé Que se dé Que se dé Celis Ya viste que A mis nuevas Renovadas Chivas españolas Del Guadalajara Sí, mi hermanito Ya los vi Perri Van con todo Esta temporada, hermano Sí o sí A ganar Ah, me gana Güey Date Posiblemente Surf ¿Cuál surf? Ah, la bestia Güey Ahí está tu surf Ok Uno Dos Tres Cuatro Él no va a escudar Güey Estoy mal Sácalo Dos Dos Lleva dos Lleva dos Perro Hasta el rumor De que te caen De que te caen tres Sin hacer que Esta es verdad Es cierto Güey Te doy la razón Fíjate No Es tipo Eléctrica Bien Bendice A esta Rata Nayanti Venga Sospecho Happy Contra la rata Mod Andrés Es el rayo Viselic De pilla Un puñito Venga Excelente A Farmy Arts ¡Ay, mi niña! ¡Yay! Se puede ganar Baby Boy ¡Gané! Cargan como si no hubiese Mañana Confirma Pero ganamos Güey ¡Eh, eh, 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 eh Dales a la puerca Rata No, hermanito No puedo usar ese team ¡Gané! ¡Adiós, mi niña! Se retiró mi compita, bro Estoy jugando bien, mi Charlie Estamos jugando bien, mi Charlie Gracias por la anarquía, rival Gracias y adiós, rival Excelente Vamos dos Dos, dos Brodlas, counter Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Ok ¿No perdonas? ¿No perdonas? Claro que sí, mi bro Date, date Lo pago, lo pago Lo pago Mitad de vida No pasa nada ¿Cómo estás, bole? Bienvenido, mi hermano Ya voy a arrancar como leyenda Con el gran Charlie Pastrana Uno Excelente Dos Tres Cuatro Cinco Hay que farmear a lo desgraciado, loco Y venir a farmear riquísimo A bajar la def, a bajar el ataque Pero es verdad que Gigi significa gruesa y grande Confirma Bien Date Hello baby ¿Cómo estás, Freddy? Mi hermanito, bienvenido No me faltes al respeto, monstruo Bien, güey Estoy muy contento Me siento muy feliz Ya casi no me sale entonces el stream ¿Qué pasa, hermanito Freddy? Es que Facebook nos quitó un poquito el alcance Pero ahorita nos lo está devolviendo, al parecer Por eso yo creo que es eso, hermano Si se va a farmear, le va a costar, güey Excelente Quiere farmearse Quiere farmearse de lo lindo Me les pita ahí, másclar Es XL esa madre, güey Aquí me voy a farmear riquísimo 572 días Muchas gracias, hermanito Prayan Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Maldita sea Es que ese güey carga rapidísimo, güey Va a cambiar, sí Cambió, güey Dos Maldita sea, güey Venga, Pokerubi Soñé contigo, monstruo Yo era el Liquito Quinto Cluster Bien, güey Ah, la bestia ¿Qué hago, güey? Aquí me voy a farmear No creo Bien Nah, ya huele a Efe, güey Ya huele a Efe Ya huele a Efe, hermano Ya lárgate Sí, huele a Efe Saludos, Ronnie Saludos, mi crack Ok ¿Qué es lo que va a hacer el rival? Casi estoy seguro Yo voy a escudar Y él va a cambiar luego, luego Para tirarme el ataque Es lo que debería haber De hacer ¿Qué te dije? Bien Todo en las manos de Nido Queen Todo para Nido Queen Excelente cambiazo, güey Buenísimo Uno Dos Tres Rayo Xelo Huele a ETC De Cluster Significado de la noche Del loca Con Pocho Excelente Buenísimo Excelente, excelente, excelente Ya va más temprano Mi Charlie Venga Luego, luego Si no lo matas, Efe Soy un diablo, tío Soy un diablo, papu Soy el maldito amo, tío Cosa Charlie Perfecto Soy un diablo, güey Nunca lo de rata Aguanta, verdadito Porque voy a tener que Reclamar todo Porque aquí ya 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 tengo todo, creo ¿Por qué no aparecen, güey? Venga La neta Que buen GG Buen GG Mi hermanito El goz El chupacabras, perro Estás jugando como todo un pastrano Ay, el diablo Creo que soy gratis Mi Charlie ¿Quién eres? Soy Celix Magnum Y bro La ratica de la mamá Celix Haz que me mare Ahorita le hacemos, Barry Ok No estamos tan bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Quien no me sirve Prácticamente Es Nilo Queen, güey Otra vez estás jugando Con la cuenta pastrana Es el stream de la rata Confirmo Esos cambios no los hace ni Pepe Guardiola Venga Juego sucio, excelente Bien Date Lo pago Buenísimo Buenísimo Ah, Celix de Piña Eres grande Por eso eres Eres team Reye Reya ¿Qué? ¿De Gil Van Perris? ¿A qué es eso, perro? ¡No, tú, no! Otra vez Seibola, güey ¿Cómo estás? Jesús, Jesús, Jesús Bienvenido, mi hermano Uh, bien, 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 bien Estamos muy bien Uh Dos Tres Ok Hierbalazo Pega duro, hermano Planta peros, perdón Pega duro, pega duro No me voy a arriesgar Uno Dos Tres Excelente Celio, ya tienes tu nieve Tu nieve No, no, no Todavía no, perro Bien Excelente Ok Ok, aquí No voy a escudar ¿Por qué? Porque si yo escudo Ese güey viene con el otro poke A tirarme el ataque cargado Y me voy a tirar por un logro Venga, venga, venga Excelente, rey Excelente Prioridad, prioridad Y aquí lo cargamos En bien ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Está curada esa estrategia Deja Dejar que tapachecar el bomba lodo Y después cambiar Excelente Bien El pedo es que farmeó doble, güey No hay que dejar que farmeé La veo difícil, crack Ya le entró el básico Estos son básicos, güey ¿Te dedicamos a un GG? Claro que sí, mi hermanito Jesús Cantó muchísimas gracias Para el 50 estrelloso Es mi bro No No mames Tenía doble, güey Fue de cargado Sí, sí, doble planta, güey Bien, 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 bien Ahora te lo dedicamos Perdóname, mi hermanito Ahora te lo dedicamos Farmeador salió farmeado Bien, bien, bien Me farmeó bien El, a ver Le hizo bien el rival Ando jugando Modo pro Sí, jugó bien Jugó bien Ah, la bestia Ah, no es cierto Tu tío Marco ¿Cómo juegas mi Charly? Pero qué idiota No, lo hizo bien Lo hizo bien Es cierto que tu tío Marco Lo hizo bien Adiós, granuca Le diste uno más, perro Lo que pasa Híjole Es que Sí, sí Yo creo que sí Uno quiere compartir Pero Varias páginas No lo aceptan, perro ¿Por qué, loco? Venga La cagué La cagué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete ¿Cómo se llama la rolita Que acaban de terminar? La de Rata Blanca Creo era, ¿no? No me acuerdo cuál era Vamos, Elis Manuel Gracias, Bolillito Mi hermano Por compartir Gracias, Miguel Tenorio Doco Por compartir Hermanos Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ah, son las que rechazan La publicación Qué raro, hermano Cierra Rata Blanca Ah, la bestia Cinco 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 Me lleva Ah, ¿cuándo sale el viaje a la playa de Puebla, hermanito Al país Puebla? Es muy caro, perro Necesitas visa Sería La Rata Blanca Me encanta, güey Ah, la bestia, güey Este, güey Lo tiene bien grande, güey Bien, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, güey Lantern Lantern Maldición Ya fue, perro Ya fue, hermano Ya fue, ya fue, ya fue Ya fue Déjame tirarlo No, ni pedo Ya, no, ya se fue Ya se fue, hermano Ya se fue Rayos, me voy de una, güey No, ya vámonos, ya Perdí, perdí, perdí Ah, la bestia Bien, bien, bien Ni modo Contereado, contereado, perro Contereado en los últimos dos combates Ahora me toca pelear A mí, no Ya le tocó al Joker Sale, sale, va Va, Denurio Terminando este combate Como ves, le damos Ya no tengo pokebolas Mita madre Ah, un GG No, no, no Me peseo Muchísimas gracias Me va a tocar Cantú, mi hermanito Ya, mi hermano Aguántame Ya, te voy a dar tu GG, güey Te voy a dar tu GG Es cierto que te cola La narrafea El nepe, tu tío Dice por Todo por no ponerle Su veladora A Zapastrara Ok Dice acá Cómo andar Al calor allá Bastante bueno, hermano Si tienes lead, perro Era Trevenant Contunido Pero si me escudaba El hard counter Atrás era Stunfish, hermano Stunfish de Galar Eh, Stunfish, este Sí, Stunfish Stunfish de Galar Es hard counter De mi team Entonces, de todos modos Aunque yo hubiese ganado El lead, güey Me iba a costar bastante Ganarla, güey Venga Martingo Martingo Va, va, va Va, hermanito Va, claro que sí Apenas hice 400 combates Para llegar a Extraño con el que te atraes A las boscas ¿Cómo vas, bro? Todo bien, hermanito Bien, bien, bien Hay que darle Bien Ah, no mames Sonics, ¿en serio? Venga 2,346 puntos ¿Stunfish? Sí ¿Stunfish? ¿O Stunfish? Es Stunfish ¿Estunfish? ¿Estunfish? No, es Stunfish Algo así Grado de las 75 No te olvides De dejar tu reacción Padre, por favor Umbreon Eh, seguramente Tiene el ataque De El ataque De tipo Psíquico Dos Tres Cuatro Psíquico Sí o sí Stunfish No sé, mi perro Pero debe ser algo así Ah, mando después Este Va, 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 Tenorio Date No me mata No me mata De uno Juego sucio Juego sucio Cuando me vas a hacer una posada de mamita Es cuando tú me digas Perri Excelente Un Dos Tres Bien Farmeó rico El güey Aquí sale El perrito bailarín Aquí no Perro Como esa madre Es counter Al parecer Voy a escudar Güey Porque posiblemente Quiero list Quiero prioridad Yo creo que esa madre Es counter Hable de más Pero no, no, no Está bien, está bien Está bien, está bien Sí, sí, sí De hecho sí Estamos bien Farmeate, farmeate Bebé Farmeate Y mi básico Güey Ah, la bestia Aquí están Top de 10 Peores escudos De la niña Excelente Güey Qué bueno fue ganar Elite Que bien fue ganar Elite, hermano Ahorita que la meta Está tierra viva A ver Que está bien No, no, no Está muy bien Un dance Te ponen aprietos Sí, un dance Te ponen aprietos También un Stumpfish También un Un este Un Swampert Date Cara Antoña Cara de Antoña Dice Dice El vergas Del No me gusta Como comentas El güey Hermano Ah, Swampert El Swampert Ah, saludame Saludos, Carlos Cierra, mi hermanito Ah, qué dijiste Perrita Qué dijiste Ando de brincolina Mi niña ¡Alguien, mi niño! Un nepe Te ponen aprietos ¡Yay! Un pedito Nada que hacer, rey Nada que hacer Ya lárgate Ya que se largue Ya que se largue Mi niño, güey La cara De Toña Así ¿Quién dice La cara De Toña? Ay, cómo se llama Este güey El que Transmite los Los combates De Nayati Basura, bro No me acuerdo Cómo se llama El que sale con Suagron Dale Paso Chicles Qué rico, loco ¡Concute! Qué buen combate Hermanito Les dimos bien Les dimos muy rico, güey El manco de San Orman Ah, San Orman San Orman Gracias No, no, no San Orman, güey No me gusta Cómo Cómo habla Cómo Cómo, este Transmite los combates Cómo los narra No me gusta Suagron, sí Pero hay una chica También que transmite Que también comenta, bro Que ni siquiera Se saben los ataques Hermano Ni si siquiera Se saben los básicos, bro No es mala onda Para la chava Pero Please Apréndetelos Por lo menos Oh Oh Lo pago Lo pago Lo pago, lo pago Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ay A perro Me ignoraste Perdóname Miguel Donorio Si es cierto, bro Discúlpame Se me olvidó Se me olvidó Perdón, hermanito Perdón, perdón Mándalo de nuevo, bro Ahorita lo terminó Terminando el combate Discúlpame, hermano Terminando el combate Porfa, perro Se me olvidó Se me olvidó Ah, Pokémon Rita No sé Yo creo que sí, bro Pero la neta Sí Cuando yo escuché Es una ración No se sabía El ataque del Poké, güey No me acuerdo Creo que era de Diogo, güey Ah, que vengan los servicios Puerco, rata La patrona La patrona, güey Charly Venga Excelente Luego, luego Me tiró Psicoataque, güey No entiendo por qué Bien Bro, buenas noches Tiempos hiper Te me da gusto Que sigues con el mismo entusiasmo Dice ánimo Dice energía Gracias por meter Y regresar al juego Muchas gracias, Paul Mi hermanito Un abrazo Te bien Gracias para ti, mi bro Ok Excelente Excelente Venga, excelente Hay que darle ahorita A su maya Al Miguel Tenorio GG Eso ya es GG, güey Me puedo ir a puro surf Me voy a ir a puro surf Venga Uy, escudo Oh, dios mirillo Salve Tenorio Dale, güey Manda, manda, manda Hay que darle a su madre Al Tenorio, güey Ah, dobleada la rata Dobleada, hermanito Pobre rival A ver Vamos a salirnos Porque el Tenorio Me va a mandar Con batito Doxis dobleada La puercota Sí, la puercota, hermanito Pero le dimos A su maya Ah, no Manda de nuevo, bro Para que te mares Excelente Hay que darle Un minuto Tantito Ahorita voy a darle Un combate Con mi buen hermanito Miguel Tenorio Mi hermano colaborador Con qué equipo Subirás a leyenda Con este, mi bro Órale Órale, bichita Norio Órale, güey Ahí está Ahora sí, mi hermanito Voy a tapar Tantito la pantalla Para darle Enzumaya A este perro, güey Déjame ver Qué Pokémon puedo elegir Ah, es que eligió La dos quinientos El perro, güey Venga Ya voy A ver, güey A ver, a ver, a ver Si no A ver si no me como solo, güey Quiero usar un nuevo Poké Que está por ahí Que hice hace no mucho Si no, soy la muller Soy la mullers A ver qué sale Ah, maldita rata Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah, la tarde Tenorio Surf, bien Bien Ah, maldito rato Excelente, excelente Entró, entró básico Doble escudo, güey Bien Bien, bien Bien ¡Selveno! ¿Cómo estás, Juliolito? Buenísimo Uno Dos ¡Maldito rato! ¡Oh, oh, oh! Usó legendarios, güey ¡Maldito! Posiblemente reyestil atrás, güey Posible rey atrás, bro Hola, mi beso De cada día Y te mando un besito Un angolio A mí mismo Perra, me tuya Lánzate pa' acá, porro ¿Singular? ¡Oh, creo que sí! No había unos más tanques Excelente Excelente, mi bro Buenísimo Charizard, hermano En BB Tapo, viene ¿Qué es esa ratota? ¿Qué es esa ratota? ¿Qué? ¿Por qué, bro? Quiero probarlo, güey Me dejaste un chingo de caramelos en él, güey Ah, Excelente Anda en brama Bien Hay que hacer tiempo Hay que hacer tiempo Es cierto que tú eres la mujer Confirmo que yo soy la mujer ¡No! Viejo imbécil No tiene el ataque, güey Bien Ya perdí, güey ¡Ah, qué asco, güey! ¡Payaso! Ya perdí, ya perdí Bien Bien A farmear A farmear A farmear Hasta Pumbini Con poder oculto Chaguito Nos vamos, Pumbini ¡Ah, no, no! ¡Yi, i, i, i! ¡Ah, no, no! ¡Hace el dinero! ¡Ah, no! Deberíamos que darle su forever El Terorio, güey Que buen combate, güey Y hasta Hasta le hice hermano todavía La, la, aquí la de La de, le voy a poner Un ataque muy cualquiera, un random, güey Poder oculto de lleno, borrata Buen combate, buen combate, güey Y con banqueados de ataque Su hard counter Definitivamente era Charizard Y eso es lo que me dio el gane, güey Charizard MVP A perro Te gané, perrito Casi me ganas Gracias, no, 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 no Muchas gracias, papi, por estar aquí, hermano Venga, neutro, güey No me había tocado neutro, güey Bien Uno, dos Tres, cuatro Buenísimo Buenísimo Buenísimo, hermano Ok Hizo un buen cambio, la neta Uno ¿Por qué no cambio? Fácil, se me haría poder cambiar Pero no, no, no Requiero tener la misma de Río que él Y un XL te ganó Bien Vámonos Que él empiece a dudar Date Venedo doble siniestro Oh, sí es cierto Tiene razón Scrafty Scrafty o el pajarraco Si es cierto No era mejor entrar con el Delfín Sí, posiblemente Sí es el team Que yo creo que sí Sí, bro Hay que escudar Buenísimo, güey Buenísimo Obstagún Puede ser también Obstagún Y si es Obstagún Estuvo bien la idea De estar ahí Con el Con la tour al final ¿Qué? Sí No mames Qué asco, güey Bien Uh, buenísimo, bro Buenísimo Que me mate Que me mate Ya, ya Nido Queen hizo su trabajo Uh, ahorita la gente Espera, ratón Ah, buenísimo Uy, buenísimo, hermano Buenísimo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Date, 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 date Ah, incluso hasta me puedo Me puedo esperar, güey Sin pedo, bro GG, rata GG, mi hermano No hay manera de perder Este combate Ya, ya, ya Hay que matarlo Hay que matarlo Excelente, excelente, excelente Ah, a ver Vamos a ver Si se puede humillard Vamos a ver Si se puede humillard Ah, no No me dejo Adiós, virilla Entra al torneo Una polla, Eduardo Loma Ah, pero ¿Cómo está eso, mi hermanito? José de Pepe Lorenzo Mi hermano Hay que darle Adiós, mi niña A ver Y ¡Venga! ¡Chao! Ahí está Jesús Cantú Perdóname Jesús Cantú Mi hermanito Ahí está tu GG Si todavía sigues por ahí Ok Este sí es Counter full Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Selix No trono Ese beso En mi chico Ahorita Dice Saludos, bro Saludos Saludos, mi hermano Bien Como no es oscuro Puedo dejar de darme Pero no No, no, no No quiero No quiero Más no saludo como Jane, el perro En la aventura A ver Déjame ver Cómo es, bro Cómo le haría Al Jake Cómo le hace El Jake No, es que no sé No, no Es que no Tengo que verlo Primero Clefable Hermano Un nuevo Poké La neta Está increíble Ese Poké Pega Durísimo Pega Como padrastro Borracho Entonces ya basta Freezer Que buen cambio A ver si ese cambio Me da Me da el win De acerisco Ya Así Algo así ¿Cómo juegas Elis? Venga Ni le creas Compadre Así le dieron A mi hermano Ahora está lleno De sobrinos Palabras De Jake El perro Está lleno De sobrinos No Bien Bien Excelente Y acá Lo que puedo Venir a hacer Es Lantor Tiene ataque Pero perdería El cambio De Lantor Venga Ok Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Son Son nueve Son nueve Son nueve Son nueve Ocho Nueve Ok La cagué Te diste cuenta que de ayer Quedamos a terapia de pareja Ya casi no te enoja Uno Dos Tres Catro Cinco Seis Siete Falta uno Doblada Doblada Maldito Doblada El cerdo Siete No es que no puedo cambiar No puedo cambiar Ni que la cague como el gatito del video No, esto es una fe, bro No, mames No, no, es que Ah, el ataque Ese básico Ese básico de De la foca es muy malo Es muy malo ese básico Bien, bien, bien Perdemos, perdemos Esta jugada es una de las porque mueres Mi querido perrito Bermúdez Ah, no, no, iba, iba, iba a intentarlo Pero no pude, hermano Venga Nido Queen contra Nido Queen Mismo listo otra vez Me gusta Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ah, buena, 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 buena A rato aún espero el Universario de Poker Uy, sí, ya sé Excelente Ha puesto a ver A que se ve Bien, güey Bien, 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 bien Está jugando bien mi rival La neta Obstagún Bien, me baiteó bien Me baiteó muy chido La neta Hay que aceptar lo que sí El baiteó estuvo muy rico Qué pido con el volumen Escucha muy bajo No es jugar bien Anda de brincolín nomás Venga Pues no me viene tan mal, hermano Porque vengo a farmear Con el Nido Queen Híjole, es que hasta parece que ya lo tienen Doble es miestro Puede ser, loco Venga, 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 venga No No Ah, no, 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 no Bien, F, F Ya se ve mi Charlie Ya se ve, ya se ve, hermanito Ya se ve Bien, bien, bien Doble de siniestro, güey Maldita sea, güey F, vámonos ya No hay nada que hacer acá F Bien, jugó, 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 jugó bien Jugó bien Jugó con mi cabeza, güey Jugó muy bien Y me hizo perder, güey Bien, bien por el rival Bien jugado, hermano F, Z, de nuevo F, Z, de nuevo F, Z, mi bro Eh, me he quedado a nada, güey A nada, güey De subir Te odio, Neandic Valió, Chetos Valió, hermano Valió Están jugando muy bien los rivales, eh Al final Obviamente, pues El inicio estuvo muy bien Él ganó por haberme Haberme baileado Full counter Acá posiblemente Se me sacan full counter En este set Uno Dos Ok, uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Acá Al desmadre Es que te baje el ataque, güey Si no le baja el ataque, Lantor Puede hacer buen trabajo Adiós, ya Llega la mejor Es que no falla, hermano Esos imbéciles dijeron De verdad Esos imbéciles dijeron Que ibas Que ibas A reducirse el porcentaje De De bajar el ataque Pero no No es cierto Es casi 100% Que te baja el ataque Ok Date Excelente Ah, lo nervearon o lo bustearon Yo creo que lo bustearon, güey Porque la neta Siempre ya lo baja Si alguien puede recomendar Un equipo de la En la que te ve como Deoxy Buenísimo, güey Buenísimo Venga Enójate, Gohan Venga Buenísimo Bien Tiro de ataque Buenísimo, güey Buenísimo Venga Hay chanza Todo depende De que tenga atrás Mientamela como rey Ti, ti, ti Ti, ti, ti Ti, ti, ti No puedo escudar No puedo escudar Lo pusieron como un 80% Que lo baje Si, yo creo que si Oh, mira lo que pega, güey Mira lo que pega esa cosa Tu puedes Gracias, centavo, menorito ¿Se va a escudar? Si Tiene algo débil atrás allá Digo, güey Date Es todo Todo a nivel, güey Bien Alguien dijo Débil a Swampert Yo, yo, yo Yo, mi bro Y si efectivamente Soy demasiado débil A Swampert Uno Dos Ya somos Gis espectadores Moslo No, hermanito Somos 104 Bueno, parece que somos 104 O está mal Aquí F, F, F F, mi bro F Bien, bien, bien Me encontraron Mi, mi pedo Híjoles Bien, bien, bien Bien, bien Bien jugado Híjole No, no, no Bueno, bueno Estuvo bien el counter Ni modo, ni modo Ni modo Lo pago, lo pago Bien, bien, bien Bien jugado Jugó bien el rival Ok Vamos a ver Piensa Me debo Me debo concentrar Hermano La estoy regando En algunas cosas En otras Me está yendo Bastante bien Muchísimas gracias A la gente Porque comparte A la gente Que deja su reacción Gracias De verdad Hermanito Muchas, muchas gracias No, te voy a dejar Tu reacción Ahí en la página Que apoyas mucho Los bokewubbies Bro Leandro Whisky O sea Ah, venga Ah, es puerca Es puerca Es la puerca Es la puerca Loco No puedes Doble hoja afilada Ah, esta maldita Gente De verdad No entiende Loco Pero acá voy a hacer Algo distinto Hermano Con esta Esta puerca Asquerosa Sí Es la puerca Lo sabía Es la puerca Güey Cochina puerca Excelente No es XL Y eso es bueno Creo que ya no ve En los comentarios Voy a volver A cargar aquí Para ver si son Los comentarios Los que me están Fallando Ah Ah Cómo Cómo hay gente Tan basura Que usa ese Ding Güey Excelente Tragaste mierda Perro asqueroso Mátame 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 Rata Hola ¿Cómo estás? Vilmer Ah, qué coraje Da esa gente Confirmo Loco Da mucho coraje Esa basura De gente De verdad ¿Por qué te trabas? Vámonos Basura Basura Asquerosa Mátame 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 Vamos a ver Vamos a ver Si gano Hermano Vamos a ver Si le gano A esa basura A esa puerca Trágate la puerca No le hago nada Güey No le hago nada Básicos Men No le hago nada Básicos Güey Ya Ya sé Esto es a básicos Oh Yoyi Maldita Puerca Ojo Para que se le quita Esa rata Hermano Oh Qué buena Hermano Qué bien Jugar Qué bien Jugar Y matar Esas puercas Güey Por Puerca Güey Ah Selix El contador Ah Bro Por qué Güey Yo sé Qué necesidad De usar Ese team Tan asqueroso Para llegar A leyenda Güey Ah Purrota Allí A tu casa Venga Excelente Mi bro Le ganamos A la puerca Jugamos Con su cabecita De la puerca Palobis Hermano Dugon Está rotísimo Dugon Se comió A Bastidon ¿Cuándo Veas eso Loco? Ok Moltres Moltres Pega duro Amigo Pokenubi Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pájaro Osado Y pulso Hombrío Le ganaste Le ganaste Que alias El puerco El jugador De Barcelona Ya cae gorda La puerca Sí Pájaro Osado No me la quiero jugar Debe ser toda la vida Pájaro Osado Poder pasado Ok No tiene Pájaro Osado Dos Dos Ok Bien Lo que puedo hacer acá Es venir Es venir con Dugon Si me mata Está bien De hecho Estaría bien Que me mate Para venir a farmear Un poquito Con el Con el Nidoquing Colpe cuerpo Riquísimo Riquísimo Paps Bien Venga 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 Él se aguanta Pero no fuera mi Snorlang Por mi Snorlang No aguanta nada No aguantaba nada Güey Eres tú Machifo Fuerza bruta Bien Posiblemente un lucha Porque no escudo nada Ok Dos Tres 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 No se escucha las rolas De los Acosta Papu Súbele Va 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 Ah Si es cierto La del dragón ¿Verdad? Queremos No Buenísima Oh Aunque este güey es hard counter de mi equipo Güey Pues no La que saca nos viene Madre Venga Buenísimo Puedes terminar la carrera de aquí Que termine el básico de Diogo Ok Si escudo Es decir Que allá atrás Tiene Lantor puede hacer muy buena chamba Ah Es que tiene el ataque Al volador ¿Verdad? De sus mentiras Tengo más prioridad Tengo prioridad Uy Tengo prioridad Los norlandeses Esa es chonchina En Taiwán Mi bro Por anciano Con Con Hard counter GG mi hermanito Y el colaborador Perry GG Brian mi hermanito Venga Que buen combate Perro Con counter Loco Hard counter Hard counter Hard counter Hard counter Gracias nada mamito Es la magia de BBBD Y toda vez Ya Como la Alexa Ok Puerca posible Puerca posible Siempre que es Medicham Delit Puerca posible Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hasta ni parece Snooby Cuando haces jugadas de Pro Player Gracias Perry Buenas noches Hoy nuevo en el directo Bienvenido Wilson hermano No te olvides dejar tu reacción Andas cagado Ya te olí Riente como BBBD Deja a ver si me sale ahorita Mi hermanito Oh que buena perra Tiene puño de hielo Dugon 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 A doble escudar Si pero Acá como cambio Me tengo que largar con Este wey Dugon también Ay yo también soy nuevo Cállate perro Que nuevo voy a ser Bien Cuidado Magifu Venga Date Date Ok Dugon Puede cargar dos wey Va No puedo matarlo Porque si lo mato El puede cambiar Así que no puedo cambiar Está haciendo tiempo Si 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 Por eso yo también Estoy haciendo tiempo Cargando doble Tu como actriz Lo máximo Dijiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Ay falowatch Muchas gracias 761 días Mi hermanito Samuel Gracias bro El perdedor Fui yo Fui yo Te va a cambiar Porque te encierra Con Medicham ya Si 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 Pero está bien Está bien Ya le bajé el ataque Es lo que yo quiero Y tiene puño de hielo Al parecer Bien Venga Psíquico No Psíquico Bien Posible Es el noctode ¿Eh? Muchas gracias Mi gente Teneron 829 días Cabrón Siguiendo los poqueros Los directos Desde aquí hicieron Su retiro Facebook No los quería Si Maldición Maldición La regué Adiós Adiós Mirilla ¿Qué estás pensado Mirillo? Mi mal Mi mal Se lleva 799 días Gracias hermano La temporada No más Debe ser El selix Del universo 69 Un pollito Llega 1 1 2 8 Ese Ese guiso Está revolcando De coraje Esto se lo largo No me sugo Y de instalar Lo que voy a ir Venga Hierbalazo De Ray Chuu Igual a Main Pensó que Se ha matado Date Ok Anda de brincolina Este perro Va a andar de brincolina 1 En su mente Si aguantabas El Ray Aunque fuera Doble Debil Eléctrico No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Deoxys Creo que ese es el team Del Pochum ¿No? Que es Deoxys Umbreon Y atrás Tiene al 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 Antor Wey Venga Creo que aquí la regué La Foca La Foca Dugon Si es cierto Dugon 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 Vuela el team Vuela el team del Pochum Si Vuela el team del Pochum Venga 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 El equipo El equipo muy manejo Con sus manos inocentes Cambia Uno Dos 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 Buen Buen LGT Bien Traga Ok Salúdeme ¿Cómo vas? Tichum No Venga Ok Ok Ya creo que ya perdí ¿Eh? Date Rayo Rayo Ok No 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 mames No wey No mames Que pedo Que pedo No 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 El básico Que pedo ¿Y ahora qué? Eh wey Vaya No wey No es que no me mató Fue verdad wey Fue verdad viejo En serio wey Que asco wey Que asco tío A la bestia wey Payaso A la bestia No la apreté No la apreté wey No no mames A la bestia wey No entró en el último básico Mirillo Overtap Ah wey Me lo quería mandar de vericolí La cagué wey La cagué Que pedo loco Sal otro No se rayo Ay pero que me sentían aprietas ¿Cómo estás Andy? Muy buenas noches hermanita Aún tan Juanchópolis Lo perdí Lo perdí Lo perdí Que wey Que wey Que wey Maldición Que coraje Que coraje Venga Venga ni modo Ni modo Ni modo Jugué demasiado bien Y la regué el último Dos Seis Cuatro Cinco No deslaga Mira mira bro Mira 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 Tu humildad hermano Es honorable Dejarte ganar Pura acto enra Andala que el juego hermano Yo creo que fue eso Me está Me está Me está dando algo Me está dando wey El rango leyenda Te persigue Pero tú eres por rápido Cuando lo has cargado Fieres básicos Me digo Sí wey Pero me sobró Uno de vida Miguel Me sobró Uno de vida Papi Dale Ataca aéreo No mata Ya para mi arms Excelente Uno No te trabes Hola Ahora la hecha La culpa Variante Encima Pensé que Ganaste La buena Pensé que Iba a ganar Perro Perdóname La maldita vida Loco Venga Sale Que se dé Que se dé Ter temblor Mitad de vida Que bueno Niante Que te habías tardado Uy padre No Acá mal No te preocupes A todos nos pasa Un overtaf El modo La cagué La antor Contagnosis No le hace Nada Básico Selix Excelente cambio Wey Uno Dos Tres Cuatro Cinco Es que ya no Ya Ya estás Efe Esto es una Fzota Crack Hola ¿Cómo estás Felipe Hermanito Hola Ah Efe Nada Vámonos Ya Bien 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 Oh Buena 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 Hay que darle Hay que darle Es hora de irme Selix Suerte Y recuerda Que para nosotros Tú eres el mejor Entrenador King Muchas gracias Hermano Cuídate mucho Descansa Brian Gracias por haberte pasado Rey Saludos El otro matón El team Choque Perri El GG para el rival Ah GG Bien Hace falta un volador En mi team Siento que está bien Mi team No vemos ratón Cuídate mucho Alejandro Descansa mi hermano Últimos combates Hermano Últimos Dos Tres combates Creo son cuatro Otra vez Este wey hermano Es que siempre sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Este Te choco algo Trans Dime mi herosco Por el amor de Dios Machote Yo veo hermano Que te van a dar Muy duro Pero Aquí lo veo bien Me voy a escudar ya Queda desmontado Kinetic No tiene nada que ver Es correcto Bien Dugon Lleva uno Pues Pachum lo puso de moda Allá atrás Dos Tres Allá atrás está Este Umbreon Venga Venga Buenísimo Acá hay que farmear a lo desgraciado Doble y el ratón Si es cierto Wey Si es cierto Sandlash Sandlash Wey Como se me pudo olvidar Oh Sandlash Wey Maldición Ok Psychoataque Date 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 Está bien Eso me viene bien Un poco Un poco bien Porque voy a venir a farmear Creo Supongo Psychoataque Ah no Rayo Bien Venga Mira lo que pega esa madre A pesar de estar dibujado Aquí lo que me puede afectar Es que dio con escude Wey No wey Hard counter Wey F Ojalá se escude Wey Ojalá se escude Si no es F F F Wey No Si no se escude Wey Como crees Viejo Como Que asco Wey Ok Bien 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 Ok 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 Chima Avalancha Bien 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 Y por qué el básico De la comisión doblada Me la cogí entera Wey Bien Bien Jugo Jugo bien Jugo bien No No hay nada que hacer No Empató Prioridad En fin Bien 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 Ya tenía que Conteriarme Ni antic basura Ya era momento De que me Conteriarme Ni antic basura No hay pedo Ya había ganado Demasiado Wey Bien Jugó muy bien Jugó muy bien El rival Muy bien Jugó muy bien Me está sacando Puro hard counter Y puro counter Wey Ni pedo Llevo tres No hay otra cosa De que deoxys De lead No hay otra cosa Wey Ya me sacaron Demasiados Deoxys De lead Venga Ah por fin Un lead Uno Dos Tres Cuatro Ese perro No jugó bien Solo No tenías que Baitear Ya bebé Es que Cuando no quieres Baitear Felipe No escudan Wey Cuando baiteas Juego sucio El llega Dos juegos sucios Sin problema Y que pedo Hay Quédate otra vez Se nota que tú también Tienes la intención De pegarme En el corazón Venga Nice Uy Buenísimo Me voy al ataque Me voy al ataque Directo Wey La ladradora Bien Posible Medici Llamatrás Bien Descansa Buenas noches Hermanito Car Buenas noches Mi bro Buena sombra Buenísimo Bien usado El escudo Buenísimo Anda de brincolín Mi niño Acero doble fantasma Acero doble fantasma Bro Que se dé Que se dé Es el famoso equipo De anti-medicham Que subieron en youtube La gente no sabe Qué inventar Ya no sabe Cansar Wey Papá Que vuelvas Y aquí Donde te quiero Acá el pedo hermano Es que la neta Me iba a farmear Y el maldito juego Es tan malo Que no le da Que no le da Mi básico Que no le dio Mi básico Venga No No Mames No Qué maldito Asco De juego Venga Ni modo Ni modo Perdemos Perdemos Él me mata No le dio Mi básico Wey Ah Perro Se cayó No por No por Neta Perro Venga Perdemos Qué asco Wey Qué asco Ahí No le entró Mi básico Detectamos Que vuelvas Que vuelvas Con lead Con lead Hermanito Con lead Perdemos con lead Ok La puerca La puerca La puerca Hay que intentar ganar Wey Porque me están dando Una madriza Wey Puerca Wey Trae la puerca Pinche puerca Hay que intentar ganar Hermano Trae la puerca A esta basura Me recuerda A los tiempos Cuando Keybron Perdía Y era Lo mejor Qué malo eres Perro Leyenda Puerca Una puerca Una puerca Pinche puerca Wey Basura Maldita rata Ah Maldita rata Hermano Maldita rata Baja Todavía el ataque Hay que ganarle Esta puerca Hay que intentar ganarle Esta puerca Este si es XL Buenísimo Buenísimo Bien Buen trabajo Este si es XL Este marrano Venga Venga Los llamas Los llamas Los llamas Maldita puerca Escudó No Es una puerquísima Este güey Este güey Es un puerquísimo Venga Ah Muy puerco Este güey Hermano Muy asqueroso Este tipo La neta Venga Hay que darle No No Es una grosería Es una grosería Es una grosería Tres Tres Cuatro Cinco 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 Ve lo que pega Ese básico No siendo eficaz Ve lo que pega Ese básico Hermano Es increíble Lo que pega Esa madre Venga FF Perdemos Perdemos Vamos a perder Muchos puntos Pues esta basura Me va a dejar Casi los mismos puntos Hermanito Ah Venga Venga Ganó la puerca Ganó la puerca Hermano Ganó la puerca Esta es Super XL Esa madre Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aunque Lo aguanto Lo resisto Pero pega un chingo Wey Ah no Mis puntos Venga Todos Ya perdimos puntos De ese seguro Nos vamos para abajo Me lo puedo farmear El GG De la honra Vamos al GG De la honra Hermano A ver si se da Bien Bien Por la sombra No Ataca aéreo Perfecto Ya no va a pegar casi nada Hay que darle Muchísimas gracias De verdad Hermanitos A todos Por haberse quedado Por aquí Pues creo que nos vamos a quedar Prácticamente en lo mismo Naitels Naitels Uno Era que le metas A estas labradoras Con la foca Ah no Ah no Ya si Ya lo vi Dos Tres Venga Que asco Pero si Está bien 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 El de la honra Perro El de la honra Ya el de El de patadas Dogado Porque si no Va a ser un chico De puertas Bien Uno Cinco Hermano Ganamos Diez puntos Venga Tenemos Diez puntos De más Ni modo Hermano F F En el chat Venga Perrito Muchísimas gracias Por haberte Pasado Por el día De hoy Mi hermanito Nos vemos Mañana Se viene Muy cerca El cumpleaños Del Nechido Cambios Locos Estamos a quince Oh Creo que es el cumpleaños Del Nechido Cambios Locos Perro Hermanito Se viene el cumpleaños Del Nechido Cambios Locos Por favor Apóyalo Con unas estrellitas Si se puede Hermano Cuídate mucho Bro Recuerda Como siempre Tus amigos Los Pocanubis Bro Y recuerda Mi hermano Que para nosotros Los Pocanubis Crack Tú eres El mejor entrenador Cuídate mucho Mi hermano Gracias Yuriel Gracias A mis anual colaboradores Gracias A toda la gente Que está por ahí Siguiendo a los Pocanubis A esta hora Desvelándose Para que te marees Te acaso Mi hermano Hasta mañana A ver Vamos a ver Con quien te puedo dejar Hermanito Está acá Pokémon Quién sabe qué Pues vete a verlo Hermanito A lo mejor Chances Lo están viendo Mucha gente Cuídate mucho Pero no